Una maquiladora nos pidió que le ayudáramos con la contratación de 800 nuevos puestos para Reynosa y vamos a empezar nosotros a movernos también como parte de los trabajos y desarrollo que está haciendo el municipio a través de la Secretaría de Economía y bueno, ayudarles con el empleo de estos 800 espacios que nos están pidiendo que nos encarguemos nosotros de motivarlo, de hacer las entrevistas y que podamos ir buscando los mecanismos como han solicitado las maquiladoras de poder ampliar los espacios que corresponde a la industria.